Mi nombre es Gregoria Madera, yo tenía mucho insomnio, muchas pesadillas. No podía dormir y cuando dormía soñaba con muchas víboras en mi cama, en medio de mi esposo, de mi hijo. Y era algo muy horrible porque yo despertaba temblando. Aparte otras veces me dormía en la mañana, porque en la noche no dormía, me dormía en la mañana. Y yo sentía que algo entraba al cuarto. Y yo sentía mucho miedo y en otras cosas mejor ya no dormía, porque era algo muy horrible que yo estaba pasando. Me encerraba en el baño, yo lloraba, yo tenía mucha depresión y así vivía yo mi vida. Y así vivía yo mi vida. Llegué a la Iglesia Universal y el primer día que yo llegué yo sentía algo diferente. Ya empecé a dormir y aparte los nervios se me empezaron a quitar. Yo tenía mucho miedo y todo eso se fue yendo, participando yo en la iglesia. Se quitaron las pesadillas, dormí bien y sentí muchas ganas de seguir viniendo. Ahora estoy feliz, ahora me siento bien, ya no tengo nada de lo que padecía. Me siento feliz, me siento con muchos deseos de seguir viniendo y cada día aprendiendo más y muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!